hola te saluda el profesor michael ayala espero te encuentres muy bien continuando con nuestra sección aviones de la segunda guerra mundial quiero concentrarme ahora en la unión soviética o la urs ya habíamos hablado en un vídeo anterior que significaba básicamente vamos a hablar ahora del la voz king lag 3 vamos a verlo ahí está qué bonito ahí tú lo ves en su mejor desarrollo vamos con una misión te puedo ir contando que es un cazamotor de a la baja el fabricante fue la oficina de diseño soviética la boxing y participó en el momento de la invasión alemana en 1941 vamos entonces con una misión destruy tren de municiones se ve interesante vamos pues voy a usar un modo ya más especializado en este caso vamos a ver cómo nos va ok entendido entonces vamos a acercar a quien cumple su función en este caso voy a pedir que se concentren en destruir el combón de municiones vamos a ver cómo nos va a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver eso uno menos con el siguiente debo tener cuidado y ahí tengo entonces vámonos ya ahora sí y ya cargó vámonos con el la 3 el lag 3 aja alistando cohetes alistando cohetes vamos vamos qué malo qué malo qué malo qué malo qué malo eso hay 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 huye 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 casi tengo que tener cuidado ahí estás mucha cautela eso listo contundentes los cohetes contundentes a ver a ver a ver a ver a ver ahí queda uno nada más vamos eres tuyo ok ahorita les cuento del ajo de un minuto qué lindo me dio bueno es un casa es un casa no es su especialidad en este caso no es su especialidad atacar objetivos de tierra sin embargo como habrán visto también tiene implementa algunas armas para tierra si ya sé ya sé ya sé ya me viste ay 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 bien ahí está señores el lag 3 les muestro primero el policarpo mientras pues se alistaba el lag 3 ahora tenemos ahí en todo su esplendor vamos a buscar objetivos aéreos vamos a buscar objetivos aéreos ok ahí están vamos entonces ya hemos destruido algunos objetivos fijos vamos entonces vamos ahí ahí estamos eso ay 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 estoy en modo manual estoy en modo manual estoy en modo manual ok bueno mi equipo trabaja muy bien eso no me dejan mal no me dejan mal vamos entonces ahí apuntando listo ok lo estoy debilitando continúa 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 ok continúo vamos ahora por los objetivos aéreos ahí estás listo vamos esta opción manual es un poco más difícil bueno es bastante difícil ahí están me están acompañando en realidad este avión muy pocos pilotos se animaban a usarlo y había una razón muy sencilla en realidad era muy vulnerable pero ahí está como lo están viendo ahorita está que me parte que está que me parte pero no me rendiré moriré en el intento por esparta por esparta por esparta ok tendría que ser un bombardero pero necesitamos un relax pues ¿no? ahí está listo ahí ustedes lo ven en todo su esplendor muy bien entonces no no lo voy a mandar el Jacob le da que poderlo recargar ok vaya a recargar vamos entonces continuamos con nuestra misión mientras esperamos que algunos aviones recarguen listo solo nos queda el tren de municiones y ustedes ven ahí al lag 3 bueno como verán están que me parten bien entonces nos queda otra vamos con los bombarderos ven acá bombardero ustedes dirán que malo es el Jack no no es que sea malo sino que no es para objetivos de tierra básicamente es para objetivos de aire así que ahí vamos entonces con nuestro pequeño amigo el que ya les hablé en algún momento vamos hola ya está listo ahí estamos eso ok vino a salvar el día vamos a contarles un poquito más de Jack de Lavox King correcto de Lavox King a la publicidad no la puedo evitar disculpen rapidito primer vuelo el 30 de marzo de 1939 eso te puedo contar bueno ha sido bien dañado el lag nos quedamos sin plata nos quedamos sin dinero vamos a ver si ya lo puedo reparar a ver a ver ya puedo a ver si listo ya lo pude reparar a ver a ver y vamos pues a la base no 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 vamos juntos a ver si te puedo reparar ok si te puedo reparar listo ya está ok vamos a hablar vamos a hablar del lag 3 ahí está listo primer vuelo ya te dije el 30 de marzo de 1939 introducido a principios de 1941 producido entre 1941 y 1942 con número de aviones construidos 6258 tenía una deficiencia creo que ya lo has visto ¿no? su potencia se aligeró el avión para mejor maniobrabilidad se aumentó la capacidad de combustible y una hélice tripala armamento ligero para minorar peso ahora superó en maniobrabilidad al Mercedes-Benz B109 F se leía se leía se leía que era el ataúd lacado garantizado no tenía un laqueado tenía un laqueado pero se hablaba creo que una especie de ataúd flotante porque al comienzo cuando se empezó a usar tuvo pues una serie una serie de deficiencias bueno el este contrachapado que tenía lo hacía vulnerable a incendios es decir si digamos una bala rozaba una bala caía o se hacía una pequeña explosión en el avión todo el avión se iba a incendiar bueno bueno con el tiempo la estructura la estructura digamos el esqueleto del avión si si va a ser muy muy consistente bueno con el tiempo a raíz de los errores vamos con una misión más antes de irnos que te parece y vamos a ver con la defensiva que dice la defensiva proteger ya ok vamos pues nada perdemos bueno si puedo perder la misión ya esta ok es el policarpo pero yo quiero ahí esta que bonito la voz la voz los cohetes son todos ¿lo vieron? tiene razón estoy de acuerdo vámonos vamos entonces con drag 3 me he divertido con los policarpo ahí pero vamos de costado porque son 4 contra 1 eso uno menos vamos ya esta uno más otra cosa pues otra cosa cuando no son objetivos de tierra eso uno más claro bueno me soy reivindicado con la vida vamos uno más déjame algo déjame algo segunda ronda de bombarderos vamos ahí miren la versatilidad que tiene vamos con los bombarderos segunda ronda contra un dornier con un AH 129 listo vamos esquiva 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 ya esta ahí estamos uno más uno más contra un messer bitch vamos no no te vas a escapar no 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 adiós bien me uso los cohetes hasta ahora ya una oportunidad hay una oportunidad ya te vi ya te vi ya te vi ya te vi que hermoso se dieron cuenta la diferencia estaba sufriendo contra las contra los objetivos de tierra pero en aire el AK-3 es todo creo que me gusta más creo que me gusta más que el Jack-9 chao qué malo me emocioné ya está listo te quedan dos cohetes que son misiles una suerte de misiles listo nos quedan cuatro bombarderos más que destruir ahí tú lo ves al AK-3 en todo su esplendor ahí está sí está bien qué hermoso avión ya ha mejorado obviamente listo sí ya lo sé ya lo sé ok apuntando 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 dime ahí qué malo ok vamos a usar nuestras armas listo especiales adiós HS adiós chao en tu cara Hitler vamos en tu cara en tu cara ahí está listo me dieron vamos a terminar con esta misión de una vez vamos a permanecer en la misión pues vamos a terminar esto para irnos a casa eso uno más ahí está listo ok cinco objetivos nuestra fábrica de municiones está muy bien está protegida una ventaja de ser Rusia en este juego es el trabajo en equipo es muy bueno es muy bueno ¡ah! wow ok vamos listo ok viene Messermich listo nos quedan nueve aviones nada nada fáciles ok flanqueando por izquierda ¡uh! soy un aficionado a los aviones hay otro término para decir eso que pasa la voz listo vamos uno menos girando 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 lag 3 vamos lag la voz king la voz king la voz king vamos la voz king listo vamos contra un Messermich así es linda la maniobrabilidad me voy en paz listo listo uno más uno más uno más eso vamos ya está ya está listo lo logré madre lo logré terminado está entonces vamos vamos a conversar un poquito más y ya voy a arreglar mi hermosa recompensa voy a hablar pues del lag 3 ahí tú lo ves te cuento pues también que fue usado por Alemania los alemanes capturan algunos artefactos y lo van a usar también Finlandia lo capturan y lo empiezan a usar y también Japón lo capturan y los empiezan a usar creo que eso te da una señal no se puede inferir lo buenísimo que de este avión ya ya perfeccionado como para poder usarse algunas características características generales disculpen el tratomudeo algunas características generales estoy todavía con la adrenalina de haber ganado tan rápido un piloto 8.81 en cuanto a metros en longitud una envergadura de 9.8 metros una altura de 2.54 llegaba hasta 575 kilómetros por hora su velocidad un alcance de mil kilómetros y el techo de vuelo 9.700 metros y el régimen de ascenso de 14.9 metros por segundo el Labuskin Lag 3 tienes ahí algunos datos más en este espectacular juego llamado pues Warplanes algunos datos más de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas recuerden que fue aliado de Gran Bretaña o el Reino Unido fue aliado también de Estados Unidos recuerden que en la conferencia de Yalta se siente Stalin se sienta Churchill y se sienta su homólogo de Estados Unidos Roosevelt y se sientan a dialogar sobre lo que iba a ser el destino de la guerra y cómo se iban a repartir el mundo dónde iban a ser los sectores de influencia básicamente Estados Unidos va a tener como su ahijado como su apadrinado América Latina y en el caso de la Unión Soviética todos los países que están en torno a él a este gran conglomerado ahora ¿por qué Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? bueno antes se llamaba Rusia ¿te acuerdas? Primera Guerra Mundial se llama Rusia Revolución Bolchevique ya no hay Rusia ¿qué va a pasar? los soviets los soviets que es una forma de organización de parte de los bolcheviques socialista van a adherir en torno suyo a otros países los países satélites digamos van a incluir a una serie de territorios pero con una organización diferente a la que tenía pues el zar de Rusia así que esa forma de organización se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Letonia Estonia Lituania Georgia Ucrania Uzbekistán Cunumicistán Tajacistán y otros y otros países más entonces básicamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no era otra cosa que la Unión de países en torno al país central que vendría a ser Rusia y es por eso que se llama así ¿cuándo termina todo esto? ya lo dije en el video anterior en 1990 con la caída con la perestroika y la caída del muro de Berlín desde ahí pues ya Rusia la Unión Soviética no va a existir como tal pero no significa que Rusia haya dejado de ser el país más grande del mundo sigue siendo el más grande del mundo es casi un continente por sí solo ¿no? y su rego de influencia ya no es militar pero si es ahora económico con Vladimir Putin que ha logrado pues una una influencia muy potente siempre con la ayuda de su vecino a quien ayudó en su momento China ¡Listo! es lo que te puedo hablar el día de hoy que te vaya muy bien que seas feliz y recuerda que videojuegos e historia pueden hacer una excelente combinación ¡Chao! ¡Chao!